Ah, ya se puede grabar. Ya, ya. Muy bien chicos, vamos a comentar algo antes de comenzar con la dirigida. Que más que todo los comentarios involucran a la parte de... del desarrollo de su calificada, ¿no? Está sonando un poco feo mi laptop. No estaba sonando, sino que ya sé por qué suena por el... que está convirtiendo la grabación de la reunión que he tenido. Y por eso un poco que... hace fuerza, ¿no? Ya. Ok chicos, lo que se iba a comentar era lo siguiente, algo rápido nomás. Ok, un momentito, un momento. Ya. Ok, ya. Y a ver, lo que pasa es lo siguiente. Que en la calificada que hubo hace... la semana pasada, donde la... Buenos días, buenos días, la medida lo ha rendido muy bien. Bueno, quiero hacer algunas aclaraciones porque siempre es bueno aclarar esos puntos porque si no después se pueden llevar malas interpretaciones, ¿no? Ya. Ok. A ver. En primer lugar, les había comentado... Yo sé que todos tenemos problemas virtuales y tantas cosas aquí que pueden surgir. Deben enviarme un archivo, solo un archivo, en formato PDF. Ok. Profesor, no sé convertir, que no tengo el programa, que... Ya. Mándamelo en Word. Yo lo convierto. No hay problema, ¿ya? Me pueden enviar en Word o en PDF. Yo les digo sinceramente que lo hagan en PDF porque... Cuando tú lo pones en Word las imágenes, al momento de pasarlo a PDF, lo acomoda. Porque cuando tú me lo envías en Word, a veces las imágenes vienen desacomodadas. Fíjate bien eso. No voy a hacer que una imagen se trasponga en otra y no veo la solución y no te considero, ¿no? No es por el problema de que... O sea, es un problema técnico nada más. Por eso les digo que traten de enviar en PDF. Y solamente un archivo. Yo sé que quizás por primera práctica algunos han enviado imágenes. Lastimosamente, por imágenes no puedo corregir. Este programita que ven aquí, yo puedo abrirlo en formatos PDF y hacer todas las anotaciones posibles. Hay algunos que me han enviado imágenes, lastimosamente. No les he podido dar las retroalimentaciones o las observaciones. Los que sí han enviado en formato PDF y un solo archivo, perfecto. Algunos me han enviado cuatro o cinco archivos en PDF. Y eso tendría que juntarlo y ya. Entonces, me vi forzoso simplemente a darle las notas. Y si alguien tiene alguna observación que quisiera, alguna aclaración, le puede escribir al correo. No hay problema. Entonces, si ustedes me envían un formato PDF o en Word, yo lo paso a PDF y le envío como la mayoría ha notado. Le respondo a su correo, ¿no? Lo que me envían. Con su PC ya corregida y con las observaciones dadas. Porque si no me envían, me envían en imágenes va a ser muy complicado hacer eso. ¿Ok? Entonces, vean bien eso. Por favor, también el formato, les he dicho que escriban, digamos, la siguiente calificada. PC número 2. Ustedes son comisión 101. Ya. Apellido paterno. Solo apellido paterno. Y después su nombre. Hay algunos que han puesto del escáner, de lo que han escaneado. O cam, dice. Algunos PC 1. Tu nombre completo. O sea, tu apellido y paterno nada más. Con esa nomenclatura que les estoy mencionando. Porque al momento que yo descargo. Ah, veo tu apellido. Ya, directamente marco, ¿no? Pero si no veo, ahí tengo que buscar al correo. Y ahí un poco que... No voy a hacer que me confunda. Yo obviamente trato de no confundirme en ese aspecto, ¿no? Pero me van a mandar bastante tiempo corregir. Entonces, por eso. Si quieren retroalimentación, quiere que les dé todo. Por favor, chicos, envíen en PDF. En PDF. En PDF. Si no pueden en Word, yo lo convierto en PDF. No hay problema eso. No se me mola tampoco. Dos. Y una cosa que sí hay que tener mucho cuidado. Yo les envío un correo diciendo las indicaciones. Lo que tenía que haber hecho es ver mi correo, que es Jorge. También les di por el chat. Jorge, Maita. Y copiaba, ¿no? Lo toman, copian y escriben un correo. Ponen Jorge, Maita. Y le ponen, profesor, esta es la PC1 y ya tal. No me respondan del correo que he enviado. Porque si usted responde del correo que he enviado, y varios lo han hecho, de ese mismo correo que he enviado, dando las instrucciones, me han escrito como 10 personas. Y de esas 10 personas, yo veo, yo pensé que era uno nada más. Y después cuando lo reviso, pum, como 12 mensajes. Y yo no pensaba, me dije, ¿qué tantos han faltado? Como han faltado como 6, 7, dije. No han dado su práctica, qué raro. Y de ahí veo que todos me habían escrito ahí. Y es un poco que, tedioso, ¿no? Dije, ya hay que haber trabajo. Y dije, no, pues, hay un poco que nos hemos complicado la vida. Entonces, no voy a hacer que, como envíen, se me vaya a pasar tu correo. Mejor traten de escribirme a mi correo, un correo así, un correo, un nuevo correo. No me respondan de ahí mismo. Y por favor, sobre todo, correo PUC. Deben toda información, correo PUC. Varios me han escrito de su correo personal. O de otro correo que, yo no sé de... Bueno, yo sé que algunos me han escrito que han tenido problemas. Que se les fue el internet y le han pedido a una persona. Ya, perfecto. Pero hay otros no. Hay otros me han escribido de otro correo. Y ahí sí yo no puedo identificar si efectivamente la persona que ha trabajado es ella, ¿no? O sea, traten de enviar por su correo personal PUC. Por favor, PUC. Quizás hasta se me puede ir por el spam para la siguiente. Esta vez sí apareció, ¿no? Pero buscando todo eso. Por la siguiente se puede ir el spam y no te corrijo. Correo PUC. El examen es de 10 a 12. Tienen de 12 a 12 y cuarto para enviar su prueba. 15 minutos. O sea, tienen que tomar foto. Tienen que escanear algunos. Yo les he dicho que hay un programa bien sencillo que se llama Scam Cleaner, creo. Donde le toman foto, pero bien bonito. Juntan las fotos y los pasan el formato PDF directo al programa. Y eso lo comparten en su WhatsApp. Lo jalan. Y me lo envían. Yo supongo que ese proceso máximo 10 minutos. Si lo hace rápido, 5 minutos. No es que chicos jóvenes, profe, de 10 a 12 hago y, no, avanzo hasta las 2 y cuarto. Y ahí recién tomo fotos. No, no. De 10 a 12 haz tu prueba, tu desarrollo. Y de 12 y 2 y cuarto concéntrate en tomar fotos. Me parece que hay algunos que recién están terminando de hacer los pruebas hasta 2 y cuarto. He visto que alguien me ha enviado a 12 y media. Yo paso a 12 y 17, 12 y 18, 12 y 16, pero a 12 y media ya no, eso no va. Ah, sí, mi correo es ese. Les he enviado un correo con el programa. Y algunos parece que no han leído ni su correo porque me escriben. Profesor, dado que no sé dónde enviarle, le mando por correo. Pero si las instrucciones que les he dado ahí estaban, ¿no? Ahí estaban. Algunos no han leído ni el correo que les enviaron. Les voy a enviar el día de hoy otro correo avisándole. Termina con una semana de anticipación porque si no, va a haber problemas. Es jorge.maita.g arroba.g.p, ese es el correo. CanScanner. CanScanner. Ya miren, aquí justamente le doy el ejemplo. Mira, yo envío ese correo. Acá está. Todos me han respondido. He tenido que responder uno por uno para ver su nota. Bueno, o sea, cuando me van a enviar su veto, copien este correo. Y me di un nuevo correo, no respondiéndome este, sino voy a ver toda una cola. Y ahí no vaya a ser que una de ellas se me pase uno. Y ahí, de hecho, que lo voy a hacer de poco a poco, pero igual. Para evitar ese inconveniente. Ya, este es de la otra sección, ¿no? Este es acá. Este es para pasar de Word a PDF. Y acá, ClearScanner. A ver si se llama el programa. Y todavía, si hay algo borroso, lo aclara. Justamente dice ClearScanner. Y este es el rótulo, ¿no? Bueno, ustedes serían comisión 101. Acá es 101. Ok. Muy bien, chicos. Por favor. La siguiente, no voy a ser un poco más estricto con respecto a la hora. Esta vez le ha aceptado hasta dos y media a alguien. Porque me he comentado que he tenido problemas y todo eso. Traten también de asegurarse que cuando envían el correo, envíen el adjunto, el archivo. Yo me he dado cuenta que alguien envió y no había enviado el archivo. Al toque le escribí, al toque me respondió y al toque me envió. Traten de enviar el archivo con su... Me escriben en el correo, pero no me mandan el archivo. Ya. Ok. Esa es más que todo las observaciones que quiero que entiendan para que demos... O para que ustedes den bien su calificada número uno. Dos, que diga la... Y dos, tres, cuatro y cinco, ¿no? Para las siguientes semanas. Ok. Todo claro. ¿Hay alguna duda? No sé si alguien tiene un comentario o algo no le quedó claro. ¿Todo bien? Muy bien. Ok, chicos. Disculpen si está haciendo un poquito de bulla mi dato. Como repito, de ocho a diez, todo normal. Pero me he dado cuenta que el detalle era este. Cuando empiezo a grabar, empieza a sonar eso. Las pruebas las realiste. No sé por qué preguntan esas cosas, pero son cosas muy delicadas. El profesor Richard lo hace. Yo solamente corrijo, ¿no? Ok. Muy bien, chicos. Ya. Voy a hacer algunas aclaraciones de forma rápida de su calificado uno, ¿ya? Porque yo sé que a algunos todavía les queda un poco de dudas. Voy a hacer algunas aclaraciones de forma rápida. Será? Yo espero hacerlo en diez a quince minutos máximo. Y de ahí comenzamos con la elegida. Ya. Ok. Me parece que algunos antes... Ah, me parece que había dos calificadas distintas. Algunos de ellos les ha tomado... Les ha tocado esta pregunta. La cuestión era factorizar. Y llegaban a esta forma, ¿no? X igual a uno. Y X cuadrado igual a menos un medio. Ya. Aquí algunos... Han dicho lo siguiente. Solamente han tomado el uno. Recuerden que en el texto decían en los complejos. Es decir, que si tomabas el uno, y tú también tomabas el e. Algunos lo han escrito así nada más. Pero tenías que pasarlo en complejos. Es decir, menos raíz cuadrada de dos entre dos, por la unidad imaginaria. O también el otro, ¿no? A ver. Aquí era más. Aquí era menos raíz cuadrada de menos un medio. Y acá sería menos raíz cuadrada de dos entre dos, por la unidad imaginaria. Ese es el detalle. A ver, un momentito. O sea, una y su pareja, ¿no? Han escrito solamente una de ellas. Ese es el problema. Sí, o sea... Ay, disculpe. O sea, había... O sea, esto es como resolver esta expresión mini. Fíjense. X cuadrado igual a cuatro. Olvídense un rato de los complejos. ¿Qué número al cuadrado te da cuatro? Eso te da dos. Ustedes lo han visto así nada más. Pero también te puede ser el... Menos dos. Por eso, una de ellas saldría raíz cuadrada de menos un medio. Y el otro sale menos raíz cuadrada de menos un medio. Son dos. O sea, en total, el conjunto de solución era uno. Raíz cuadrada de dos entre dos, por la unidad imaginaria. Y el otro era menos raíz cuadrada de dos entre dos, por la unidad imaginaria. Eran tres raíces. En el problema 1.2, también surgió ese mismo problema, ese mismo inconveniente. ¿Qué tenemos en el 1.2? X cuadrado más seis, en valor de otro es igual a dos. Algunos lo han tomado. X cuadrado más seis, igual a dos nada más. Y ya, pues, ahí no era el problema, ¿no? Ahí no era el detalle. El detalle era que también X cuadrado más seis, tenía que ser igual a menos dos. De acá te generaba que X cuadrado es igual a menos cuatro. Y de acá te generaba X cuadrado igual a menos ocho. De acá generamos dos raíces. Una es dos Y, y el otro es menos dos Y. Y en el otro, raíz cuadrada de ocho por Y. Y en el otro, menos raíz cuadrada de ocho por Y. Hay algunos que han puesto raíz cuadrada de ocho Y. Eso tampoco, muchachos. Es solamente raíz cuadrada de ocho Y, por la unidad imaginaria. Así era la solución, ¿no? Del problema 1. Ok. El problema 2, a algunos les ha tocado de esta forma. Todo depende de qué te ha tocado, ¿no? El 2, 1, ¿cómo sería? El 2, 1, te decía el valor absoluto de 5X cuadrado menos 6. El valor absoluto es menor que 10. La propiedad te dice lo siguiente. Si esta expresión es menor que 10, pues está entre menos 10 y 10. Le sumaba 6 unidades entre menos 4 y 16. Ahora, el problema es que aquí no te indicaban que eran complejos. Porque en los complejos no hay relación de orden, muchachos. Entonces, acá estamos en los reales. Un número al cuadrado multiplicado por 5 es mayor que menos 4. Sí, se cumple siempre. Lo único que tenías que resolver es el detalle de la izquierda. Es decir, 5X cuadrado menor que 16. Pasaba esto a dividir. Y acá tendría 16 quintos. Aquí la mayoría lo hay hecho de esta forma. X menor que raíz cuadrada de 16 quintos. Y ahí no más. Pero era mayor que también el opuesto. Recuerden cómo es la propiedad. Tanto en la izquierda y en la derecha. Y ahí se haría el conjunto solución. En el 2.2. ¿Qué teníamos en el 2.2? 2 entre valor absoluto de X más 5. Mayor que un cuarto. El 4 que está aquí pasa a multiplicar. Sería 8 es mayor que X más 5. Acomodando esta expresión estaría diciendo que el valor absoluto de X más 5. Es menor que 8. Entonces tendríamos que X más 5 está entre. Menos 8 y 8. Le resto 5 unidades a todos. Menos 13 y 3. La mayoría ha respondido entre menos 3 y 3. Y 3, ¿no? Pero se ha olvidado que el de abajo. Que el de X no puede ser menos 5. Porque el menos 5 más 5 es 0. No le quitó el menos 5. Ok, chicos. Ahí están las dos primeras preguntas. El problema 3 era un problema que hemos visto en la clase. Era de la circunferencia y simplemente salía con la formulita que les dije. El problema 4. El problema 4. Te decían graficar esta parábola. Entonces ya tiene la forma, ¿no? Es como X cuadrado igual a 1 por Y más 4. ¿Te acuerdas cómo la fórmula sería X menos H al cuadrado igual a 4P por Y menos K? Aquí no hay nada que lo componen en el X, entonces el H es 0. Aquí es Y menos K y aquí es Y más 4K tendría que ser menos 4. 1 igual a 4P. P es igual a un cuarto. ¿Cómo es la gráfica? Ubicas el vértice. ¿Dónde está el vértice? El vértice está en el 0, menos 4. Acá está. Como el P es positivo y la gráfica es una, la parábola vertical, para arriba. Ahí está. Pero en el texto te pedían calcular la recta que pasa por el foco y por el punto menos 2, menos 2, como y tantos. O sea, menos 2, como y tantos. Pero si tú reemplazas menos 12, aquí en la ecuación, menos 2 al cuadrado 4, vas a rezar Y de 0. Y el foco, algunos se han olvidado, que la fórmula era H, K más P. Tengo el H, tengo el K, tengo el P. El foco saldría 0, menos 15 cuartos. Menos 15 cuartos, menos 15 cuartos. Ahí está. Tengo dos puntos, ¿cómo se calcula la recta? Puedo calcular la pendiente. Diferencia de sus ordenadas. Menos 15 cuartos, menos 0. Entre la diferencia de sus abscisas, 0 menos menos 2. Operando sale menos 15 octavos. Esa es la pendiente. Ya pues ya tengo la pendiente, tengo un punto, calculo la ecuación punto pendiente que le dije en clase. Y menos el 0, la pendiente de menos 15 octavos, por X, menos menos 2. Y resuelven y ya está, ¿no? Creo que sale Y a la menos 15 octavos, por X, menos 15 cuartos. Bueno, le multiplican por 8, le dan la pendiente y ya está, se acabó. Ese es el problema número 4. El problema número 5, de regiones. Creo que te daban dos regiones, me parece. Lo que podríamos haber hecho ahí, es hacerlo por casos, ¿no? O sea, separado. Una expresión es de esta forma. A ver, es así creo. Ok. Trabaja con esta parte de la izquierda. Esta es la parábola, ¿no? Y igual a X cuadrado. Te voy a ver cada parte. Y igual a X cuadrado sería así. Ahora, no sé qué región toma. Lo de adentro o lo de afuera. Le das un punto especial acá. 0,1. Si X es 0, 0. Si Y es 1, cumple. Ah, entonces la región que estamos tomando sería la de aquí. ¿Por qué satisfaz esta condición? Ahora, ¿cómo desarrollo la otra parte, el otro extremo? Pero de aquí puedo notar lo siguiente. Hay algo interesante ahí. Recuerda que aquí el X cuadrado, todo número al cuadrado es mayor o igual que 0. Por lo tanto, Y es mayor o igual que 0. Ahí está, muchachos. Entonces, ¿qué tendríamos de aquí? Como Y es mayor o igual que 0, lo puedo elevar al cuadrado. Elevando al cuadrado, tendría que Y al cuadrado es menor o igual que 4 menos X al cuadrado entre 4. Paso al otro lado a sumar. X al cuadrado entre 4 más Y al cuadrado es menor o igual que 4. Todos los B es entre 4. X al cuadrado entre 16 más Y al cuadrado entre 4 es menor o igual que 1. Si esto es igual a 1, es la ecuación en elipse. ¿Dónde son los cortes? Este es como el A cuadrado es 4, ¿no? Menos 4 y 4. Y este es como el B al cuadrado es 2 y menos 2. Por acá es 2. Pero como la gráfica es mayor o igual que 0, porque es mayor o igual que 0, solamente tomas esta parte, la mitad de la elipse. Una semielipse. Pero ¿cuál es? ¿Lo de adentro o lo de afuera? Tomas el origen 0, 0. Reemplaza acá 0 y acá te da 2. Un momentito que te va haciendo mucho ruido. Un momentito. Ya ok, ya está ya. Entonces, como le decía, como el Y es mayor o igual que 0, tomo esta parte nada más. Y el origen forma parte de esta expresión, ¿no? Porque acá es 0, y acá el R y cuadrada de 4 es 2, 12 es mayor o igual que 0 cumple. Entonces tomo esta región. Todo lo de adentro. Pero recuerda que la parábola también es lo de adentro. Juntando la gráfica sería así. Y la región que me piden sería ella. Nada más. Eso sería para este problema. Ok. Muy bien. Ese es el problema 5. 5.1, ¿no? El 5.2, hay algunos que le vino de esta forma a una región. A ver, levantaron la mano. Sí. ¿Alguna duda? En el problema anterior, la elixie no era punteada, ya que tiene raíz. No, no, yo le tomo punteada siempre cuando acá fuera estricto. ¿Como que es menor o igual? No, no era menor o igual, era menor nada más. Ah, ya, 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 ya. Es que, como repito, ahí ha habido como dos exámenes o tres exámenes distintos. Hay algunos que les ha parecido menor o igual, otros mayor o igual, no sé. Lo estoy haciendo uno de referencia, nada más. De hecho, que quizás en tu prueba aparece estricto, en otros no le aparece estricto. Es referencial. Menor o igual. Sí, entiendes, sí. Entonces, en caso que hubiera sido nada más menor, sí va punteada. Ah, ahí está, ahí sí. Si no hay problema. Muy bien, muy bien. Claro, claro. Ok. Sí, bueno, valió la observación porque no piensen que todos tienen la misma prueba, ¿no? Estoy haciendo un examen referencial, ¿no? Como les digo. Ya, en un último ítem, bueno, lo que tengo aquí de datos sería que x es mayor o igual que 0, y mayor o igual que 0, y 2x más 3y menor o igual que 4. Bueno, quizás alguno les dio otras condiciones. Ya. Esta parte es quizás la más rápida. Ahora, grafico el plano cartesiano. ¿En qué región tanto x y y va a ser mayor o igual que 0? Bueno, eso ocurre en nada menos que en el primer cuadrado. Ahí está. Y grafico la otra parte. Bueno, graficar ello es graficar esta igualdad. Primero grafico la igualdad, pero esa es una recta. ¿No saben graficar rectas? Tabulemos, muchachos. x igual a 0, y sale 4 tercios. Y igual a 0, x sale 2. Ubica 0,4 tercios, por acá estaría. El otro, 2,0, por acá está el 2. Trazo la recta. Tomo quizás el origen de datos, 0,0. Reemplazo acá, 0 más 0 es menor o igual que 4, sí. Entonces, tomo todo lo de abajo. Pero recuerda que la gráfica de lo anterior te dice en el primer cuadrante. Entonces, todo se queda en el primer cuadrante. Aquí. Esa sería la respuesta. Si tú quieres graficar toda esta parte, sería todo lo de abajo. Pero aquí, solo considerando el primer cuadrante, sería esta la gráfica. Hay algunos que han tomado toda la región. No sé qué les pasó. Se emocionaron, creo. Muy bien, chicos. Es intersección. No es unión, chicos. No hay un pensado que es unión. Ya, bueno. He tratado de aclarar todos los puntos. Me he tomado bastante tiempo, la verdad. ¿Hay algún, alguna, no sé, algún comentario? ¿Se entendió? Sí, profesor. Se entendió todo. Muy bien, gracias, señorita. Ya. Entonces, comenzamos los problemas. Ok. Ya dejo de sonar mi laptop porque ya descargué la grabación. Ya. Ok. No, sí estoy grabando la clase. No se preocupe. Estamos grabando la clase. La otra vez, no sé en qué, no sé si fue en el suyo o en la otra sección. Lo que pasa es que subí el archivo a YouTube y al momento de subir, no sé si fue en su caso, pero una de las comisiones sí me dejó. La otra, no sé qué error tiene YouTube que no me deja subir. Entonces, lo mandé, lo mandé todo el archivo en la, lo colgué, ¿no? En la semana que correspondió de la práctica dirigida. Bueno, ahora, justamente como estoy usando bien este archivo, ya me he dado cuenta de que puedo grabar estas pizarras. Por ejemplo, en la, de 8 a 10 también tengo Mateco 1, pero de otra sección. Y acá he resuelto algunos ejercicios. Acá también he hecho una resolución y he resuelto algunos ejercicios de la dirigida. Entonces, voy a tratar de hacer distintos problemas de lo que he hecho en otra sección para compartirles este archivo. Y también el archivo que voy a generar también de esta clase. Entonces, para que tengan una mayor cantidad de problemas resueltos. ¿Está bien? Ok, este archivo también lo voy a grabar. Así que, ya, ya tienen doble, doble check. Ya. Ok, ok, ya. El problema 1, es, es, ese sí es el problema 1, me parece que sí lo tengo que explicar sí o sí. Porque es un problema 1, es el problema que me parece que puede venir en la calificada porque tiene que ver con dominio, rango, y un poco más que todo del detalle de interpretación, ¿no? De la función cuadrática y todo eso. Ok. Entonces, ese problema 1 no se va a escapar. Si lo tengo que hacer, sí o sí. Ya. A ver, vamos a ver el problema 1. ¿Qué nos dice el detallito? Dice, tengo esa regla de correspondencia y dice, ¿cuál es el valor de la función cuando x es igual a 3? Bueno, ese ítem es el, quizás el más sencillo. Es simplemente reemplazar. O sea, f valor en 3, nada más. O sea, 8 por 3 al cuadrado, menos 16 por 3, más 10. 3 al cuadrado, 9, por 2, 72, menos 48, 24, más 10, 34. Ahí está. El 1.2, ¿qué nos menciona? ¿Qué valores puede tomar x y qué valores no toma f de x? Cuando me dice qué valores puede tomar x, me está diciendo su dominio. ¿Ok? Vamos de parte a parte. O sea, de esta regla de correspondencia de la función, me piden su dominio. Porque esos son los valores que puede tomar x. A ver chicos, ¿hay alguna restricción para el x en este caso, para esta regla de correspondencia? Ninguna. Ninguna, ¿no? Entonces, eso me quiere decir que x toma todos los... Reales. Muy bien, gracias, señorita. Toman todos los reales. Eso implica que el dominio de la función son todos los reales. Perfecto. Entonces, dice, ¿para qué valores puede tomar todos los reales? No hay restricciones. Perfecto. ¿Y qué valores no toma f de x? Bueno, directamente no puedo quizás calcular qué valores no puede tomar f de x. Lo que sí más bien puedo calcular es qué valores puede tomar f de x. O sea, y de ahí tomo el complemento. Bueno, para eso voy a hacer lo siguiente. Ustedes han visto en teoría... Voy a revisar esa parte, me he olvidado. Si tú tienes una expresión, la función cuadrática, lo puedes escribir como a por x menos h al cuadrado más k. Donde acá sale el vértice que es el h con más k. Y el h es menos b sobre 2a. ¿Esto lo han visto en teoría, jóvenes? Sí, profesor. Ah, ya. Entonces lo hacemos así, más rápido. Porque a veces completando cuadrados no me van a entender muy bien. Entonces lo hago de esa forma. Entonces, tengo esta expresión fijo según la teoría. Entonces, esto lo voy a poner acá al costadito para de referencia. Para que no se nos olvide. A ver, un momentito. A ver, muestra. A ver, un momentito, un momentito. Que todo aquí se acomune. Un poquito más arriba. Un poquito más abajo. Ya, por eso se me mide el 2. Acá está. Ya. ¿Aquí dónde estaba el 2? Ah, ya. x menos h al cuadrado. Ya, muy bien, chicos. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, en ese aspecto solamente identifico quién es a, b y c, ¿no? El a es 8. El b es menos 16. El c es 10. ¿Quién va a ser el h? El h es menos b sobre 2a. Reemplazo. Menos 16. Con este menos, más 16. Dos veces a, 16. El h sale 1. ¿El k cuánto te sale? El k sería, el k, jóvenes, se puede obtener reemplazando f valor en h. Nada más. O sea, del h me salió 1. Entonces, f en 1 me va a dar h. Me va a dar k. El k es igual a f en 1. Creo que algo están comentando por ahí. A ver, quiero leerlos. Sale 2. Ah, ya, muy bien. Qué directo. Claro, reemplazando sale 2. Perfecto, perfecto. Gracias, gracias. Tengo h, k. ¿Y qué me faltaría? Ya tengo todo, ¿no? Entonces, dicha expresión, ¿cómo se va a escribir? Sería igual a quién? A. El a que dice acá es 8. Por x. Menos h. El h es 1. Menos 1 al cuadrado. Más k. Que es 2. Ok. Ok, 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 ok. Entonces, ¿para qué valores toma f de x? Ya. Lo podemos hacer de esta forma. De hecho, aquí hay muchas formas de hacerlo, ¿no? El x menos 1 al cuadrado. Como acá el x son todos los reales. Entonces, x menos 1 al cuadrado. Un número al cuadrado siempre mayor o igual que 0. Hablando en los números reales. Lo multiplico por 8. Al momento de multiplicarle por 8, saldría 8 por x menos 1 al cuadrado. mayor o igual que 0. Lo multiplico por 8, 8 por esta parte. 0 por 8, 0. Y le sumo 2. 8 por x menos 1 al cuadrado. Más 2, mayor o igual que 2. Pero, ¿quién es esta expresión? Ese es el f de x. O sea, gracias a estos detalles he calculado el rango de la función. ¿O qué valores toma el f de x? El f de x toma del 2 hacia adelante. Eso quiere decir, ¿qué valores no toma? ¿Por qué dice? ¿Y qué valores no toma? Los valores... Que no toma f de x. ¿Quiénes serían? Según lo que ha obtenido, toma del 2 hacia adelante. Entonces, los valores que no toma serían de menos infinito. O sea, números negativos hasta el 2 abierto. O sea, no toma el 1,99. 1,5, etc. Ok, chicos. Hasta aquí. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Todo claro, profesor. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Qué bien, que... Unos, unos, unos. Un buen segundo. Ya, ok. Vamos a seguir resolviendo porque todavía estamos comenzando. A ver, voy a copiar esto. Porque falta el 1.3 y 1.4. Ya, en el 1.3 me dice, ¿cuál es el valor mínimo de f de x para qué valor de x f de x toma su valor mínimo? Si se impusiera de x de 0 a 5, ¿entre qué valor se encuentra f de x? Bueno, el 1.3 y el 1.4 lo podemos hacer mediante la gráfica, ¿no? Recuerden que la regla de correspondencia nos quedamos con 8 por x menos... Más 1 al cuadrado, creo. Menos 1 al cuadrado. Más 2. Aquí el vértice sale 1,2, ¿no? Ok. Vamos a hacer la gráfica. El vértice es 1,2. No sé, quizás por aquí. 1 por acá. Un poco por acá. Ahí está el vértice. La gráfica es... Toda esta parte. Por eso justamente la función toma de 2 hacia adelante, ¿no? No toma los valores menores que 2. Ok. Ya, pero dice, ¿cuál es el valor mínimo de esta función? El valor mínimo es el... Es cuando... Cuando sea 2. O sea, el f mínimo... La función toma el valor... El mínimo valor que toma es 2. ¿Para qué valor de x? ¿Cuándo? ¿X es 1? O sea, lo que te piden muy en el fondo es el... El vértice, ¿no? Muy en el fondo. Ok. Eso sería en 1.3. Es 1.4. Dice... Se impone que x está entre 0 y 5. ¿Entre qué valor se encuentra el f de x? O sea, el... El rango en... Pero en esos valores de 0 a 5 nada más. Bueno, lo que tendríamos que hacer es calcular cuánto es f en 0 y cuánto es f en 5. Para ver más o menos qué valores son. f evaluado en 0, reemplazo en la regla de correspondencia, sale 10. f evaluado en 5, si ustedes reemplazan, sale... 8... O el de aquí, mejor, ¿no? 5 menos 1, 4 al cuadrado, 16. 16 por 4, 128 más 2, 130. O sea, la gráfica sería de esta forma. Cuando x es 0, sale 10 en este punto. Y cuando x es 5, más 1 por acá, te va a dar el valor de 130. O sea, solamente considera esta gráfica. No consideres toda la gráfica de una función, solamente esa porción de ella. A partir de eso, ¿entre qué valor está el f de x? Fíjate en la gráfica anaranjada nada más. El f de x va a estar entre el punto más bajo, que sería 2, y el punto más alto, que es 130. Y eso sería todo. Muy bien, ya hemos resuelto el problema 1. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Se entendió, no? Sí. Ya, perfecto, perfecto. Ok, ok. Entonces pasamos a otro problema. Ya, el problema 2 es de dominio de una función. Ok, voy a hacer el 2.2. El 2.5, ya lo he hecho en otra sección, y le voy a pasar a compartir el archivo y se van a dar cuenta. El 2.2 quizás es un poquito más, tiene otras variantes, ¿no? Algo simpático por ahí. Quizás hago el 2.2 y 2.3, ya, para que tengan más, una mejor visión de las cosas. Vamos, dos ejercicios. 2.2. 2.2, ya. No puede ser un número negativo. No puede ser un número negativo. Aquí ya estamos concentrándonos en los números reales. Les comenté la clase pasada a una propiedad, donde lo que está en el denominador pasa al numerador de multiplicar. Y se mantiene todo igual. Pero hay que tener en cuenta un detalle. De que el 1 menos x no puede ser 0, porque está en el denominador. Por tal motivo, x es distinto de 1. Bueno, a mí no me gusta trabajar con coeficientes negativos. Es una ley que tengo ya, una formación. Le multiplico por menos 1. Ese menos 1 que le afecte a él nada más. Si le afecte a ese menos, esa expresión sería x por x menos 1. Menos 1 por 0, 0. Pero como le estoy multiplicando por un número negativo, esta expresión cambia a esta forma. Trazo la línea, 0. Trazo, es igual a 0, x es 1, pero no tome el 1. Y siempre a la derecha, más, menos, más. La expresión que estoy analizando, lo que dice el texto, es menor o igual que 0. O sea, es negativo. Tomemos lo de aquí hasta aquí. Por tal motivo, el dominio sería de 0 a 1. Tomando el 0, pero no tomando el 1. Ok. Tomemos 2.2. 2.3 que digan. Profesor, una pregunta. ¿Por qué le acomodó del... De x sobre 1 menos x lo convirtió a x por 1 menos x? Ah, lo que pasa es que eso proviene de una propiedad. O sea, si tú tienes a sobre b mayor o igual que 0, eso lo puedes convertir en un producto. Ahora, ¿por qué puedo hacer ese cambio, no? Lo que pasa es lo siguiente. Lo que está en el denominador, pues, tiene que ser necesariamente distinto de 0, ¿no? Porque si no, no estaría bien definido. Imagínate un número distinto de 0. Cualquier número distinto de 0. Elévalo al cuadrado. Es mayor que 0. Porque puedes tomar un número negativo, pero el número al cuadrado es positivo. Tomas un número positivo, elevado al cuadrado, sigue siendo positivo. Entonces, a partir de esta expresión, yo le multiplico tanto a la derecha y a la izquierda por b al cuadrado. 0 por b al cuadrado, 0. B con b se va, te queda que a por b es mayor o igual que 0. Paso de la división a la multiplicación. Ok, chicos. ¿Y por qué se multiplica por menos 1? Como les decía, el menos 1, más que todo, proviene del detalle de que yo lo manejo con todo, con signos positivos, los coeficientes. De hecho, que quizás no podría multiplicar por menos, ¿no? O sea, lo podría haber dejado aquí, igualar a 0, sale 0 y 1. Pero me fijaba en el coeficiente principal de esta expresión. El coeficiente principal de esta expresión es negativo. Y debería comenzar acá con menos, más, menos. Pero como la expresión original era mayor o igual que 0, tomaría esto del medio. Y al final llegó la misma respuesta. O sea, también puedes hacer así como está, pero ya comenzaría con menos, más, menos, ¿no? Fijándote en el signo, el coeficiente principal. O sea, son dos formas de hacerlo que llegó al mismo resultado. Ok. ¿Está bien? ¿Todo bien? ¿Qué dicen, chicos? Todo bien. Sí, profe, todo bien. Ya, a ver, perfecto, perfecto, ya, ya. Sigamos, sigamos. 2.3. A ver, ¿cómo? ¿Qué es lo que tengo aquí? Tengo esta regla de correspondencia. x-1 sobre 2, valor absoluto de 2x más 3. En esta parte, la restricción sería de que en el denominador no puede ser 0, ¿no? O sea, tendríamos que hacer la restricción que el valor absoluto de 2x más 3 tiene que ser distinto a 0. Pero, ¿qué notamos? Notamos lo siguiente. ¿Cómo es el valor absoluto de una expresión? Toma, digamos, el valor absoluto de menos 3. Es 3. El valor absoluto de 5, 5. El valor absoluto de 0, 0. O sea, el valor absoluto, para cualquier número que tú tomes, es un número mayor o igual que 0. ¿Ok? Esa es una propiedad que viene de la definición del valor absoluto. Entonces, le sumo 3 unidades, esta expresión es mayor o igual que 0. No, disculpe. Sorry. Mayor o igual que 3, ¿no? O sea, ¿qué valores toma esta expresión? Puede ser 3, 3,5, 4, 100, etc. Pero, todos esos valores que estoy mencionando, son distintos de 0. O sea, no es restricción, ¿no? Porque esta expresión nunca va a ser 0. Si él es 0, o sea, resuelve esta ecuación. Valor absoluto de 2x más 3, igual a 0. Supongo que fuera 0. Tendría que el valor absoluto de x sea igual a menos 3. Pero no puede ser porque esta expresión es mayor o igual que 0. Por la definición, y él es negativo. No hay sentido. Por lo tanto, esto siempre es distinto a 0. Entonces, no hay ninguna restricción. Por lo tanto, el dominio de la función son todos los reales. Ahí están, muchachos. Ok. ¿Qué tal, chicos? Creo que con esto ya hemos dado por concluido esta parte de los niños. Ya. Vamos ahora a entrar a una parte un poquito más. El ejercicio 3. Ya. Estos 4 me parece que no son tan complicados. Voy a hacer el 3.5, el 3.6 lo hice en la otra sección. O sea, ahí ven, compara. Es casi similar, ¿no? Voy a hacer el 3.5. Para que tengamos dos problemas, ¿no? Voy a hacer el 3.5. Ya. O sea, esa función me piden graficarla. En el problema 3 me piden graficar todas esas funciones, ¿no? Voy a tomar el caso especial de ella. Lo que pasa es que si tú te pido graficar x cuadrado más 1 o 2x más 3, creo que sí lo puedes hacer. Pero graficar esta función es un poco que ya hay que manejar ciertos criterios. Bueno, lo voy a hacer de poco a poco para que entiendan. O sea, voy a hacer la gráfica de cada uno de ellos. O sea, de menos x más 2 y la gráfica de x más, x menos 2. Y aquí voy a hacer la gráfica de la función en general del f, ¿no? Y voy a hacerlo por partes, por ejemplo. Ya. Voy a graficar en primer lugar para x mayor o igual que 4. Si x es mayor o igual que 4, ¿ok? Bueno, la regla de correspondencia en este caso es menos x más 2. ¿Cómo graficas esa función? Es una recta. Tabula. X, y. Y siempre le das x, y es 0, ¿no? Si x es 0, reemplazas, te sale, esto es y, recuerda, y sale 2. Y si y es 0, calcula x es 2. O sea, los puntos son 0,2 y 2,0. Pero su gráfica sería así. 2 y 2. Pero no es toda la gráfica, muchachos. No es toda esa gráfica. Recuerda que acá dice x mayor o igual que 4. Busco el 4. Aquí está el 4. Lo reemplazo en la función. 4 menos 4 más 2. Menos 4 más 2 es menos 2. Entonces, la gráfica correcta de esta función solamente restringiendo medio igual que 4 sería esta parte. No toda la recta. Entonces, en la gráfica original, lo que quiero hacer, aquí voy a ubicar el 4. Y aquí el menos 2. Ubico ese punto y trazo esa recta. Ya, ahí está. Ahora, hago la misma idea para cuando la gráfica es x es menor que 4. Ahí tendría que la red de correspondencia que va a ser igual. Y menor que 4 es f de x igual a x menos 2. No sabe graficar tabulación, muchachos. En la recta se hace tabulación, no sale más rápido. Si x es 0 y y es 0. Si x es 0, el reemplazo sale menos 2. Si y es 0, sale x igual a 2. Ok, ok. El punto 0 como menos 2 está por acá. El otro punto es 2,0 por aquí. Entonces, su gráfica sería de esta forma. Ahí está. Menos 2 y 2. Pero te dice el texto para valores menores que 4. Ubico el 4. Por acá estaría el 4. Reemplazo el 4 en la red de correspondencia. 4 menos 2, 2. O sea, la gráfica de esta función sería esta parte. Eso, el otro lado, acá en la gráfica. ¿Cómo sería? El par sería 4, menos 2. Por acá estaría el 2, ¿no? 4,2. O sea, sería este punto. Uy, ¿qué pasó? Disculpen, disculpen. Creo que dejé compartir. Ya, ahí está. De nuevo. Ya. Como repito. Para esta gráfica, termina en 4, ¿no? Termina en el valor de 4. Cuando reemplazo en 4, acá sería 4, menos 2. Pero no toma el 4, ¿no? Porque acá es estricto. Si no toma el 4, aquí necesariamente tiene que ser abierto, muchachos. Porque estoy tomando menor que 4. Entonces, esta parte lo grafico. 4, menos... 4,2. Estaría por aquí. Y pasa por este punto, ¿no? Y ahí está. Esta es la gráfica que te piden de la función f. Si tú sabes hacerlo de forma más rápida, lo haces así. Yo lo estoy haciendo paso por paso para que se den cuenta cómo son los detalles. Ok, chicos. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, profesor, todo bien. Muy bien, muy bien. Ya. Vamos entonces al 3 punto... Al 4. En el 4... El 4, el 4, la 1 es la función f. O podría ser el que está el 5 para variar. A ver, el 5... Ok, 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 ok. Ya. Vamos a hacer el 5, ¿ya? Porque en el otro lado he hecho el 4. Y entonces le paso la solución. A ver, levantó la mano Ortega. Sí, ¿qué pasó, mi estimado? ¿Alguna duda? A ver, en el chat me inscribió algo. Ah, ya. Me equivoqué. Ok. Problemas del problema. Ya, voy a hacer el problema 5, ¿ya? 5, 6. 5, 6. 5, 6. Ok. Ya. Es un problema donde dice que f de x es el máximo entre 0 y x menos 20. g de x es el máximo entre 0 y 15 menos x. Con x mayor o igual que 0. Ok. Dice, ahí era el rango de esas funciones. Entonces, grafique estas funciones. Obtenga la función f más g y calcule su rango y gráfica de esta función. ¿Cuál es el valor mínimo de f más g para que x ya se alcance? Ok. Está bien, bien, bien interesante esta pregunta. A ver, ¿cómo lo podríamos resolver? Vamos a pasar un momento. Ya. Lo podríamos hacer de esta forma, muchachos. Ya. Primero, una observación. Hay una propiedad de valor absoluto que me indica lo siguiente. El máximo entre dos números, a y b, se va a escribir como a más b, más el valor absoluto de a menos b entre 2. Es una propiedad que me parece que con eso nos podemos hacerlo más rápido. Y de hecho que sí, ¿no? ¿Cómo sería el detalle? No sé si hacerlo de este método o gráfico. Aunque gráficamente se ve más rápido, creo, ¿no? El mejor puede ser los dos. Ah, los dos. Ya. Ok. Ya. Ahora, vamos a hacer el f de esta forma y el g de forma gráfica, ¿ya? Y ustedes comparan cuál les gusta, ¿no? Ya. Depende de su gusto. Ok. Con esta propiedad que les menciono, ¿cómo sería el f de x? El f de x es el máximo entre 0 y x menos 20. Lo reemplazo nada más, sería 0 más x menos 20 más la diferencia. Al momento de restar 0 menos esta expresión, te queda menos x más 20 y entre 2. Puedo acá aplicar propiedad, ¿no? Una propiedad. Recuerden la propiedad de valor absoluto. Valor absoluto de menos x es igual a valor absoluto de x. Entonces, esta expresión la multiplico por menos y no pasa nada. Sería más valor absoluto de x menos 20 entre 2. Ahora, el detalle es el siguiente. Me dicen que x es mayor o igual que 0. Pero acá me está molestando el valor absoluto. Lo que puedo hacer es el siguiente detalle. A partir del dominio que está entre c es de 0 más finito, lo voy a separar en dos grupos. Primer grupo que x está entre 0 y menor que 20. Y segundo grupo que x es mayor o igual que 20. ¿Por qué, profesor? Es que justamente con esta separación llegó a eliminar el valor absoluto. ¿Y por qué? Vamos a hacer aquí. Si x es menor que 20, x menos 20 es negativo. Negativo. Claro. Y ya veo el signo de él. Y si yo sé que esta expresión tiene signo negativo, yo sé por teoría de valor absoluto que esta expresión... Claro, muy bien. O sea, este x menos 20 se mantiene, pero la derecha se multiplica por un menos. Sería menos x más 20 entre 2. Se cancela, se cancela, sale 0. Ahora, en el otro caso, si x es mayor o igual que 2, tendríamos que x menos 20 es mayor o igual que 0. Eso me quiere decir que esta expresión, lo que está dentro del valor absoluto, es positivo o 0. O sea, el valor absoluto de x, cuando x es positivo es x, ¿no? Entonces, me quedaría la regla de correspondencia como... x menos 20 más x menos 20 entre 2. Pero entonces al día de x menos 20, 2x menos 20, 2x menos 40 entre 2, x menos 20, ¿no? Y ahí tendríamos la función. ¿Cómo sería la función? La función sería nada menos y nada más que si x está entre 0 y 20, su regla de correspondencia es 0. Si x es mayor o igual que 20, la regla de correspondencia es x menos 20. Ahí está. ¿Qué tal, chicos? ¿Han entendido lo que acabo de hacer? Un poco largo, la verdad, para serles sinceros. Bueno, a ver, ¿tienen algunos comentarios? Ah, ya, podría repetirlo ya. Esta es la formulita. Acá dice que hay que curar el máximo entre 0 y x menos 20. Simplemente en db de a reemplazas por el 0 y en db de b reemplazas por x menos 20. Sería 0 más x menos 20 más 0 menos el opuesto del menos x más 20. Pero por propiedad, el valor absoluto de x es igual al valor absoluto de x. O sea, tú le multiplicas acá por un menos, no cambia el valor absoluto. Por menos a esta expresión, valor absoluto de x menos 20. Lo separo de forma conveniente de 0 a 20 y de 20 hacia adelante, para que el signo de esta expresión esté fijada. Si x está entre 0 y 20, le resto 20 unidades aquí, x menos 20, 20 menos 20 es 0. x es menor que 0. Si x menos 20 tiene signo negativo, el valor absoluto de esta expresión sería por un menos. Menos x más 20. Sumando, sale 0. Si x es mayor o igual que 20, este 20 pasa a restar, x menos 90 es mayor o igual que 0. Como este número es positivo o 0, se va al valor absoluto. Te queda x menos 20 más x menos 20 entre 2, operándose al x menos 20. En resumen, si x está entre 0 y 20, te queda 0. Y si x es mayor o igual que 20, te queda x menos 20. Ok. ¿Qué tal chicos? ¿Quedó claro ahora? Ya. Esto es solamente para el f. Para el g le voy a aplicar la gráfica porque me parece que sale más rápido. Ahorita se han dado cuenta por qué. Por eso al momento de hacer, dije, creo que voy a hacerlo por gráfica. Porque sale más sencilla. Ya. Es 0 y 15 menos x, ¿no? Ya. El g de x es igual a 0. Ahí, ¿discutio? Es el máximo entre 0 y 15 menos x. Y x es mayor o igual que 0. Ok. Muy bien. Vamos a hacer esto. ¿Cómo sería? Voy a graficar cada... Estas son dos funciones, muchachos. Voy a graficar cada una de ellas. La primera, cuando es 0, sería esta gráfica. Disculpen si salió, espero. Esto es y igual a 0. La gráfica es esta parte. De 0, ¿no? El otro detalle es cómo sería la gráfica. El otro es y igual a 15 menos x. Así sería. Solo es cuestión de calcular, muchachos. Hacen tabular y ya tienen este resultado. 15, 15. Ya. Cada una de estas son las gráficas de cada una de estas funciones. Voy a unir las dos. Ok. Ahora, lo voy a hacer acá en borrador. Mira, una de las gráficas es así. La otra es así. Digo, yo quiero el máximo. El máximo es el... Obviamente el que está... La gráfica que está por encima. Entre ellas dos. ¿Quién está por encima? Es ella. 15, 15. Entre estas dos gráficas, ¿quién sería la mejor? Es la que está por encima. Es ella. Y ahí está. Esta es la gráfica de la función g. Un poco más rápido que la anterior. Todavía tengo la gráfica. En la anterior no tenía. Pero con esto, ya obtengo la gráfica. ¿Por qué, muchachos? Miren, miren. Presto una atención. ¿Cómo sería la regla de correspondencia? Ah. Recuerden que es de 0 a... A partir de 0, ¿no? Este cachito no va. Solamente está por encima. Ya. Miren la gráfica. De 0 a 15. Es este tramo, ¿no? Esa diagonal, ¿de qué gráfica proviene? De ella. ¿Y cómo es su real de correspondencia? 15 menos X. Para X mayor o igual que 15. ¿Cómo es la gráfica? Es esta parte. Esta recta. ¿Y esa recta de dónde es? Es la de verde. 0. Ahí está, muchachos. Ahí está. Esa es la función g y esta es la función f. ¿Qué tal, chicos? Creo que les pareció, no sé, de mi punto de vista que esta parte es mucho más sencilla. Trabajar. No sé qué opinan ustedes. Bueno, al final ya les di las dos formas, ¿no? ¿Todo bien? Sí, pero que está todo. Podría repetir el final. Ya, ya. Ok. Esta parte de verde proviene de esta opción y igual a 0. Esta parte violeta proviene de esta gráfica. Al momento de juntar la dosis y verificar quién es el máximo, tiene esta gráfica. Recuerda que es x mayor o igual que 0, por eso tomó solamente ella. Digo lo siguiente. Del tramo, desde, fíjate en los x. De 0 a 15, su gráfica es esta diagonal. De 0 a 15. Pero esa diagonal, ¿de dónde proviene? De esta gráfica. ¿Cuál es su real de correspondencia? 15 menos x. Ahí está. Para x mayor o igual que 15. Es esta recta. Y esa recta es la de verde. Y lo de verde es su real de correspondencia de 0. Bueno, aquí está. Ok. ¿Qué tal, chicos? ¿Ahora está bien? Ya, muy bien. Ok. Ya. Un momentito. Entonces, en el problema 5 te piden el rango de la función f y g. Grafica estas funciones. Ya. Ya hemos gráfico. Para que se den cuenta que el asunto de aquí hemos calculado la regla de correspondencia, pero no la gráfica, ¿no? A ver. Voy a tomar esta parte. ¿Qué hice? Por eso esa parte dije, lo pensé bien y no, dije, no lo voy a hacer. Como me comentaron, profe, hágalo ya. Ya. Ok, muchachos. Aquí vamos a completar el 5.1. El 5.1 me piden el rango de ambas funciones y graficarlo. De hecho, que falta graficar también el f, ¿no? Ya. Ahora, el rango de g ya está, ¿no? El rango de g con la gráfica ya está. Observen la función g. Su rango, ¿cómo va a ser? Desde el punto más bajo, desde 0 hasta 15. Desde 0 hasta 15. ¿Cómo va a ser la gráfica la función f? X y griega. Ay, disculpen. Dios mío, qué... Disculpen, disculpen, chicos. Si X varía de 0 a 20, te da la función nula. Es el 0. 0, 20. De 20 hacia adelante, te da X menos 20. La idea es graficar justamente esta función. Si X fuera 20, miren, imagínate X igual a 20. 20 menos 20 es 0. Aquí está. Como la pendiente es positiva, su gráfica es así. Solamente para este tramo. De hecho, que la gráfica de la X menos 20 sería toda esta recta. Pero solamente estoy tomando a partir del 20. Por eso lo hago así. Estoy basándome, si X fuera 20, 20 menos 20 es 0. Por eso tomo este punto. ¿Y cómo sería el rango de esta función f? El rango de esta función f sería desde 0 hacia más infinito. Ok. Ahí es la diferencia. Uno es de 0 a 15 y el otro es de 0 a 20. A ver, ¿qué opinan? Ajá. Muy bien, Ortega. De 0 a más infinito. Ok. Hemos resuelto. Yo pensé que este ejercicio era más fácil, la verdad. De hecho, que quizás lo hacía así, me cortaba más pasos, ¿no? Pero igual es un poquito tedioso. Hemos hecho solamente el 5.1, muchachos. Le falta el 5.2, obtener la función f más g, calcular su rango y su gráfica. Después calcular la gráfica, disculpen, calcular el mínimo valor de f más g para X, ya. Ok. Voy a hacerlo. Tengo que terminar este problema, ya, muchachos. La verdad que no estoy muy conforme con este ejercicio porque me está mandando mucho tiempo, pero igual tengo que cubrirlo, ¿no? No puedo dejarlo a medias. A ver. Un momento. Ahí está. A ver, quizás alguien tiene un comentario por ahí. A ver. Ya. Ok, chicos. Me piden la función f más g. De hecho, que el dominio de f es de 0 más infinito y el dominio de g también es de 0 más infinito. O sea, eso también hay que notarlo, ¿no? El dominio de f y el dominio de g es de 0 a más infinito. Por teoría, el dominio de la suma, ¿a qué va a ser igual? Es el dominio de f interceptado con el dominio de g. La intersección de g. La intersección de ellos es de 0 a más infinito. Ok, muchachos. Entonces, ¿cómo sería el problemita? El detalle es que los dos no se comportan uniformemente en un solo tramo. En la función g de 0 a 20 se comportan en un mismo tramo. En la función g de 0 a 15 de otra forma. O sea, tienen distinto... ¿Cómo se podría decir? No están en el mismo nivel, ¿no? Ahora, para evitar o tratar de manejar ese detalle, voy a hacer lo siguiente. A ver, si nos damos cuenta... O sea, quiero que vean este detalle. Mira, quiero que vean este detalle. Una de las gráficas de 0 a 15 se comporta como una regla de correspondencia. Y otra función de 0 a 20 se comporta como tal. Entonces, va a haber en sí tres regiones. ¿Ok? Entonces, la función f más g... Lo voy a separar en tres regiones. Ya no de 0 a 15 ni de 0 a 20. Sino de 0 a 15, de 15 a 20 y de 20 a más infinito. Porque hay tres regiones. Tengo que hacerlo así, caballero. Un tramo sería de x que está de 0 a 15. Otro de 15 a 20. Y otro de 20 hacia adelante. De 0 a 15, ¿cómo es la función f? Fíjense en la función f. De 0 a 15 está entre 0 y 20. Es 0. 0. Ese es para el f. De 0 a 15 para la función g es 15 menos x. X cuando va de 15 a 20. El f de 15 a 20 está también en este tramo. Es 0. Y la función g de 15 a 20 ya iría en este tramo. Porque acá es mayor o igual que 15. Que cubre este lado de 15 a 20. También es 0 para la función g. Ahora, mayor o igual que 20. Para la función f, mayor o igual que 20 es x menos 20. Y para la función g, para mayor o igual que 20. Que cubre este tramo, es 0. O sea, la regla de correspondencia de dicha función sería 15 menos x. Para x que está entre 0 y 15. Para x que está entre 15 y 20, 0. Para x mayor o igual que 20, x menos 20. Muy bien. En el problema, muchachos, me piden obtener la función f más g, su rango, su gráfica. Bueno, ya tengo la regla. A partir de la gráfica puedo obtener su rango. Ya, vamos a hacer la gráfica, ¿ya? Tengo el eje x y el eje y. Bueno, como ya hemos trabajado funciones por tramos, ya más o menos un poco que se adecúan al detalle, ¿no? Ok, como acá me varía de x de 0 a 15, ubico estos puntos. Si x es 0, ¿cuánto vale esta parte? Vale 15. O sea, ubico el paráneo 0,15. Lo voy a hacer por colores, ¿ya? Si x es 0, el otro punto vale 15. O sea, queríamos esta altura, 15. Yo sé que no toma el valor de 15 aquí porque es estricto. ¿Cómo que sí tomara el 15? 15 menos 15 es 0. Sería aquí. Abierto. Entonces, esta sería la gráfica para lo amarillo. Para lo de verde. De 15 a 20. Si x es 15 o que x es 20, siempre sale 0. O sea, y bueno, miren, si x es 15, sale 0. O sea, cubre este punto, cubre ese vacío. Lo lleno. Y es una constante igual a 0. O sea, es el eje, una parte del eje x. Pero en 20 no lo tomo. Abierto. Pero a partir de 20, ¿qué pasa? Si tomo el 20. 20 menos 20 es 0. Aquí. Entonces cubre ese vacío. Y como esta recta tiene pendiente 1, que es positiva, sería para aquí. Y de ahí me fijo el rango de la suma. El rango de la suma sería desde 0 hacia más infinito. Y eso sería la respuesta del otro ítem. Ok, muchachos. ¿Qué tal? ¿Qué opinan? ¿Todo bien? Sí. Ya, ok. Este problemita sí está muy interesante, ¿no? Muy, muy, muy para recordar todo esto. Ya. Ok. Ah, y te falta, ¿no? ¿Cuál es el mínimo valor que toma f más g? ¿Y para qué valor de x? Ok. Ya. Para no hacerlo... Voy a hacerlo en otra... En otra... En otra de postil. O sea, el mínimo valor que toma esta función suma, f más g, el mínimo valor... Porque es bien, el mismo buen máximo. A ver, me repito. ¿Qué comentario es ok? ¿Qué comentario es ok? A ver si salió. Ok. Muy bien. Ya dice, ¿cuál es el valor mínimo? El valor mínimo de esta función, según la gráfica, es cero. F más g, el mínimo de esta función es cuando es igual a cero. Y cuando es igual a cero, va a ser en este tramo, de 15 a 20. O sea, esto cumple cuando x pertenece de 15 a 20. Nada más. Es un intervalo. Ok. Ya. Entonces, el problema era graficar nada más. Muy bien, chicos. La verdad que... Se me fue la vida ahí. Ah, ya. Ok. Por dos, por dos. Ok. Sigamos, sigamos. Ya. El problema 6... A ver, ¿cuál podría ser el problema 6? Problemas 6, 7 y 8 son similares. A ver, quizás en esta parte... A ver, un momento. 2x menos 1. Ya tengo un poco de miedo a cerrar los problemas. Ah, vamos a hacer el 18, ya. El 8, que ya. El 8. Yo pienso que igual debe salir, ¿no? Con fe, no más, muchachos. Todo sale acá. 8. El 7 lo hice en la otra sección. Ok. Dice, dada la función es f de x igual a 2x menos 1 y g de x es igual a 1 y menos 1 por x mayor que 0 y menor igual que 0. Ahí hay las funciones foch y gov. Indicando su dominio y su rango. A ver, vamos a ver. Quizás, calculando una nos quita bastante tiempo. Mira, ya son 1 y media, ¿no? De hecho que quizás vamos a quedarnos un poquito más de tiempo para hacer algunos problemas más. Pero igual no creo que quedarme hasta la 1 de la tarde, ¿no? Voy a tratar de hacer una de ellas, ¿ya? El foch. El otro es similar, ¿no? Vamos a calcular el dominio y el rango. El foch. El foch, ¿quién es? Calcular el dominio del foch son todos los x, tal que x pertenece al dominio de g. Y g de x pertenece al dominio de f. Este es el dominio del foch. Ok. Ok. Ese es por teoría. Ya. ¿Quién es el dominio de g? Me dice que g varía mayor que 0 y menor igual que 0. O sea, te estoy indicando que el dominio de g son todos los reales. Ok. Entonces, tendremos aquí que x pertenece a los reales y g de x. g de x pertenece al dominio de f. Pero el dominio de f no me indican nada del dominio de f. Entonces, uno asume que el dominio de f también son los reales. Entonces, yo me puedo pensar. Bueno, aquí lastimosamente no hay restricciones. Digo, g de x que tiene todos los reales, pero el g de x es 1 menos 1. Siempre están en los reales. Entonces, ¿quién sería aquí el dominio? El dominio del foch. Todos los g de x que sean reales, cumple para tanto, para mayor que 0 y menor que 0. O sea, esta relación cumple para todos los x reales. ¿Por qué? Porque si x es positivo, te da 1. 1 es real. Si te da x menor o igual que 0, menos 1. Menos 1 es real. Por todo tal motivo, cumple para mayor y menor o igual que 0. Todos los reales. Reales interstados con los reales. El dominio del foch son todos los reales. ¿Quién es la composición? El foch. Acá hay un detalle del foch, ¿no? Porque el problema de aquí surge, que x, ¿qué valor estás evaluando? ¿Estás evaluando mayor o menor o igual que 0? Pues acá tendríamos que hacer por partes. Si x es mayor que 0, el g de x, ¿quién es? Es 1. Sería que el f, evaluado en g de x, pero el g de x cuando x es 1, el g de x cuando es mayor. Disculpen. F, composición con g. Esto es lo que quiero decir. Y esto es f, evaluado en g de x. Pero si estoy tomando x mayor que 0, fíjense en la regla. Esto es 1. Esto sale f, evaluado en 1, señores. Si x es negativo, ¿cuánto sale esta parte? Mirenla. Bueno, menor o igual que 0, ¿no? Sale menos 1. O sea, sale f, evaluado en menos 1. Reemplazo. ¿Quién es el foco? Para x mayor que 0, tenemos que f, evaluado en 1, lo reemplazo en la regla de correspondencia, sale 1. F, evaluado... Para f, evaluado en menos 1, menos 3. Ahí está, muchachos. Si quieren gráfica todavía, con gráfica, si gustan. ¿Cómo sería la gráfica de esta composición? Trazan el plano, x, y. Si x es mayor que 0, su gráfica es 1, es una constante. Si x es menor o igual que 0, es menos 3. Sería por acá abajo, ¿no? Tome este punto, tome el 0. Menos 3. Esa es la gráfica. Y a partir de ahí, si quieres obtener ese rango, el rango del foco. Sería, todos estos puntos, serían un par de puntos, ¿no? Solamente tomo el menos 3 y el 1. Y eso sería todo, muchachos. Ok. ¿Alguna consulta? ¿Dudas? ¿Sugerencias? No sé qué opinan. ¿Se entendió? Sí, sí, también. Ya, muy bien. Muy bien. Ok, chicos, ok, ok. Ok, sigamos, sigamos, sigamos. La verdad que, sinceramente, voy a tomar un respiro 10 minutos, chicos, para decir un comentario. Disculpen si alguno quiere que avance, pero es que la verdad que quiero tomar un respiro porque desde las 8 estoy dictando y las dos secciones son corridas. De hecho, de hecho, prácticamente 3 horas y media hablando y un poco que me canso, ¿no? La verdad que hacer de forma virtual cansa el doble de lo de presenciales relajado. Tranquilo, ¿no? Ok, ya, tomamos un pequeño respiro. Ahora sigamos. El problema 9 y 10. El problema 10 lo he hecho en la otra sección. Ya tienen la solución. Lo voy a compartir. Entonces, voy a hacer el problema 9. Prácticamente con esto estoy cubriendo casi toda la desvigida, ¿no? Estamos muy bien. Estamos trabajando. Perfecto. Entonces, vamos a tomar el problema 9. Ya, a ver. A ver, un minuto para leer esta parte, ¿eh? ¿Qué nos dice el problemita? El coste total Y de producir X unidades de un cierto bien es una función lineal. Ok. En una ocasión se hicieron 100 unidades con un coste total de 200 dólares. Perfecto. Y en otra ocasión se hicieron 150 unidades con un coste total de 275. Encuentra la ecuación lineal para el coste total en términos de Y, en términos del número X de unidades producidas. Ok. Ya. Entonces, vamos a hacer la traducción. Llevándola en términos matemáticos. X son las unidades producidas. Son las unidades producidas. No sé de qué bien no te indican. El Y te indica el coste total o el costo total. Pero te dice que Y, el costo total Y de producir X unidades de un cierto mismo es una función lineal. O sea, que es decir que esto es Y igual a M por X más B. Te está diciendo eso. Ahora te dan datos. Lo puedo tabular para entenderlo de forma más clara. Recuerda que X es la cantidad de Y, el costo total. Cuando se producen 100 unidades X, el costo total 200. Y en el otro caso, 150 y 275. Ya. Y se terminó. ¿Quién sería este dato? Este dato me está diciendo que Y cuando es 200 lo reemplazo a una ecuación. Sería 100 M más B. En la otra parte sería 275. Es decir, Y igual al X que sería 150 M más B. Pasamos, pasan a restar 75. Pasan esto a restar 50 M. Se vuelve. Quinta, bueno, 75 entre 50 sale 3 medios, ¿no? Si reemplazo el 3 medios aquí, 150 por 3 medios son 100. Ya te dije la respuesta, no es 150. Pasan al otro lado y 50. Ok. Cuestión de operar nomás, muchachos. Encuentran la ecuación lineal que representa tal. Ya. Se acabó. Y, ¿quién sería? M que es 3 medios por X más el B que es 50. Ahí está la ecuación lineal que el Y, el coste total, está en términos de las unidades producidas. Ok. ¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien? ¿Se entendió este ejercicio? Sí, profesor. Sí, se entendió. Ya. Todo está en el canal de YouTube. Suscríbanse, suscríbanse. Ok, sigamos, sigamos. Ok. Y seguimos, sigamos. Sigamos. Ya estamos. El problema 10 está en, como digo, en la otra sección que voy a subir. El 11. El 11 es resolver ecuaciones con logaritmo, ¿no? Y un poco el exponencial. Así. Voy a tomar de estas 5 un par de ellas. De hecho, que la que no voy a dejar de tomar es esa exponencial. Sí la tengo que tomar. A ver, si más no recuerdo, la que está ahí, la que está ahí, la que está ahí, es esta parte. Este problema. Este problema creo que también. Voy a hacer este problema. Ahí está, 11.2. Esos tres ejercicios, ¿no? Como vemos, ya estamos en el ejercicio 11. Estamos en buen ritmo. 11.2. A ver, voy a separar tres por uno, ¿no? Ya. Se dice, x por el logaritmo neperiano de x más 3 entre x cuadrado más 1 es mayor que, es igual a cero, ¿no? Ya, pero si una fracción, porque esto es una fracción, es igual a cero, ¿eso qué implica? Necesariamente el numerador tiene que ser cero. Es decir, x por el logaritmo de x más 3 es igual a cero. Pero recuerden que acá estamos en los reales. Que un producto sea igual a cero, tengo que x tiene que ser igual a cero. O el logaritmo de x más 3 es igual a cero. Aquí el número neperiano es, bueno, la base de este logaritmo es el número neperiano. Entonces, en esta parte sería que x más 3, ¿a qué es igual? Es igual a e elevado a cero. Lo que estoy aplicando aquí es nada menos la definición del logaritmo. Un número, un número elevado a cero es 1. El 3 pasa a restar, x sale menos 2. Por tal motivo el conjunto solución sería cero y menos 2. Ahí está. ¿Cómo hago el 11.4? Tengo 2 igual a e elevado a a x más b. Bueno, en esta parte la idea es obtener el valor de x, pero ahí está en el exponente, ¿no? No es lo mismo que está multiplicando en un polinomio. Quizás lo puedo aplicar actualizando. Bueno, entonces para llegar a esta parte a que el x esté multiplicando y no esté en el exponente, necesariamente tengo que aplicar el logaritmo, ¿no? Como si... Muy bien, exacto. Entonces voy a aplicar el logaritmo. En este caso el logaritmo que me conviene, el logaritmo natural, ¿no? O el logaritmo que tiene base e. Entonces acá se mantiene el logaritmo neperiano de 2. Propiedad de... De la... De la propiedad del logaritmo que se llama la propiedad del sombrero. Esto se pasa a multiplicar. Sería... A x más b por el logaritmo neperiano de... Pero como le digo, este logaritmo neperiano, esa notación está dada porque la base es el número neperiano. Propiedad de logaritmos. Logaritmo de... De 5 en base 5. Logaritmo de 10 en base 10. Logaritmo de 5 en base 100. Eso es 1. Logaritmo neperiano de e en base e. Esto es 1. Cuando la... Cuando voy a evaluar en la base que estoy tomando el logaritmo, eso es justamente 1. Y acá despejo el x. El b pasa a restar. Sería logaritmo neperiano de 2. Menos b. Y te quedaría... A por x entre a. Es igual a... Por lo tanto, el conjunto de solución... Sería esa forma. Ok, ok, ok. El 11.5... ¿Qué nos menciona? Nos menciona el logaritmo de la raíz cuadrada de x menos 5 igual a 0. Este 0 lo puedo escribir de una forma... En términos de logaritmo. Eso sería el logaritmo neperiano de 1. Porque e elevado a la 0 es 1. Y no solamente cumple para el logaritmo neperiano, sino para cualquier logaritmo en general, ¿no? Cualquier base. O sea, el logaritmo de... A ver... Un ratito. O sea, este... O sea, a ver, a ver. ¿Por ahí me preguntaron algo? Ya. Estoy explicando dos propiedades aquí. Cuando tengo el logaritmo de b en base b, esto es 1. Y si usted tiene ese logaritmo de cualquier... De un número 1 en base b, esto es 0. Por eso acá hice una redundancia de que aquí la base es c. Porque cada vez que tuve ese ln de x, esto se refiere a que este es el logaritmo de x en base e. Si lleva esta notación, se refiere a que la base y es 0. Eso es por notación mismo. Por eso digo acá que le he puesto el e. El logaritmo de en base e, esto es 1, por la propiedad que usted tiene. Ahora, por lo que estoy mencionando, este 0 se puede escribir de esta forma. El logaritmo neperiano de 1. Entonces, como tengo el logaritmo de algo, igual el logaritmo de una expresión, ambas expresiones tienen que ser iguales. Por tal motivo, la raíz cuadrada de x menos 5 es igual a 1. La raíz cuadrada de x es igual a 6. Por lo tanto, x es igual a 36. Por lo tanto, el conjunto de solución es un conjunto unitario donde su elemento es 36. Y se terminó. ¿Qué tal chicos? ¿Todo bien? ¿Opinión? ¿Quedó claro? Sí, profesor. Muy bien. Es el 4 estaba aquí, y el 5 también. Ah, ok. Sí, sí, estaba bonito, ¿no? Para aplicar propiedades. Ok, ok. Ya, muy bien chicos. Entonces, a ver. El 12, ¿cuál haríamos? Ya, el 12 lo he hecho en la parte de, en la otra sección. Voy a hacer el 13 que me parece un poquito más difícil todavía. Parece más difícil, no sé si era difícil. En la anterior sección, no hice este problema. Dije, no creo que sea tan difícil. Pero ahora que lo hice aquí, yo... Sí, era un problema bien elaborado. No era tan bien. Ya, vamos a hacer el 13, ¿ya? Ok. El 13, el 14 y el 15, el 16 ya está en la otra sección. Voy a hacer, creo que, puede ser el 14 o el 15, cualquiera de los... Quizás el 14, ¿ya? No, no sé si me demande más tiempo el... Bueno, igual creo que exagerando el 13 y el 14 lo haré en 25 minutos. O sea, 12 y 10 acabaremos. Yo creo que sí. Si acabamos antes, ya vale. Ya, el 13 y el 14 ya acabamos. Ya, el 16 está en su... Le voy a pasar el archivo. Ya está ahí en otra sección de 8. El 13. Ok. Antes de resolver estos ejercicios, es bueno calcular el dominio, muchachos. ¿Quién sería el dominio? Entonces, notamos... ¿Quién sería el dominio? El X tiene que ser necesariamente mayor o igual que cero. Por cero y una raíz cuadrada. Por tal motivo, el dominio de esta función es de cero más cero. No hay más comentarios con respecto al dominio. Ahora dice, pruebe que 2 pertenece al rango de la función. ¿Ya? Ok. ¿Cómo probaríamos que 2 es un elemento del rango de la función? Un poco extraño que te piden preguntar eso, ¿no? Nunca... O sea, una de dos. ¿Calculas el rango de la función? O... O haces el siguiente... El siguiente... El siguiente análisis. A ver... Como específicamente no te piden en sí el rango, sino... Verificar que el 2 es un elemento del rango de la función. Si 2 fuera el... Si 2 fuera un elemento del rango de la función, ¿Qué debe cumplir? ¿Qué debe haber un x tal que el f de x sea igual a 2? O sea, si... Si el 2 es un elemento del rango de la función, debe haber un f de x que sea igual a 2. ¿Pero quién es este f de x? Es x por rí cuadrada de x menos 1 igual a 2. Por tal motivo, x por rí cuadrada de x es igual a 3. Entonces, x. Esta rí cuadrada de x. Esa rí cuadrada de x es x salón de 1. Entonces... Esta expresión lo puedo creer como x salón de 1. Pues acá los exponentes tienen la misma base, suman exponentes 3 medios. Entonces, x sería la 3 medios igual a 3. Entonces, ¿Cómo sería el valor de x aquí? Bueno, jóvenes, para obtener x, este exponente pasa al otro lado, pero con... Invertido, ¿no? Dos tercios. Entonces sería... Raíz cúbica de 3 al cuadrado. O sea, el x sería raíz cúbica de 9. Y raíz cúbica de 9 pertenece a lo mismo de la función. Entonces, si el 2 es un elemento del rango de la función, porque existe un x que es raíz cúbica de 9, si quieren no lo reemplazan, y sale 2. Entonces hemos comprobado que efectivamente, 2 es un elemento del rango de la función. Esa es una forma de terminarlo, ¿no? Otra forma es calcular el rango. 13.2. Verificar que la función es inyectiva. Ahí también es interesante, ¿no? Yo supongo que han visto la definición en sí. De hecho, que sí la han visto. Otra forma de verificar la inyectiva es con la gráfica, ¿no? Trazar líneas horizontales y que corten un punto. Otro detalle es hacerlo de una manera un poco, como le llaman, analítica. ¿En qué consiste? Tomo un par de elementos del dominio de la función, que es de 0 a maximidad. Y parto de que f de x es igual a f de y. Y debería llegar a concluir que x es igual a y. Ese es mi objetivo. Si parto de aquí y llego a que x es igual a y, por lo tanto, f es inyectiva. ¿Pero quién es el f de x? Es, reemplazo la realidad por exponencia, x por raíz cuadrada de x menos 1. ¿Quién es la expresión? Y por raíz cuadrada de y menos 1. Se cancela el hilo. Te queda x por raíz cuadrada de x. Eso es x a la 3 medios. Y acá es y a la 3 medios. Elevelo al cuadrado, te queda x al cubo y igual a y al cubo. O sea, que en la raíz cúbica, te queda que x es igual a y. Y se ve claramente que x es igual a y. Y lo que, por lo tanto, se concluye que f es inyectiva. Ahora, gracias a que es inyectiva, puedo calcular la inversa. Ya. Para calcular la inversa necesito espacios. ¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿Algo no se entendió? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Ok? Muy bien. A ver. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Ok? Entonces vamos a ver el 3 instante 3. Dice, obtenga la inversa. Ya. Recuerden que para... Para obtener la inversa, lo primero que tenemos que verificar que es inyectiva. O sea, gracias al ítem anterior, puedo obtener ahora el inverso, ¿no? Ya. O sea, uno está relacionado con el otro. Bueno, para calcular la gráfica en inversa, la gráfica aquí, la función, se hace un cambio, ¿no? De hecho, que algunos hacen, despejan x y hacen el cambio. Otros, primero hacen el cambio y después despejan, en este caso, la y. Todo depende de los gustos, ¿no? Bueno, en este caso, yo voy a hacer primero el cambio, ¿no? El cambio de x con y. Recuerda, alguna de las... ¿Y qué es y de jp? El y siempre es el fx. Este es el y. O sea, esta expresión sería y por raíz cuadrada de y menos 1 igual a x. Despejo acá. Sería x más 1, ¿no? Y ya hemos visto esta parte con el x. Salía x a la 3 medios, ¿no? Pero acá en función de y, sería y a la 3 medios. De aquí, obtenemos lo siguiente. Esta expresión pasa al otro miembro, cambiando el... El orden, ¿no? La fracción. O sea, cambia el numerador por el numerador. Sería el aspecto. Entonces, la regla de correspondencia del inverte sería raíz cúbica de x más 1 al cuadrado. Si alguien le quiere dar esta forma, no hay problema. La pongo f a la menos 1, se nota la inverte. Y sería la raíz cúbica de x al cuadrado más 2x más 6. Ok. Ahí está. Ok, chicos. Creo que nadie tiene problemas. Sí se ha entendido, ¿no? Esta es la última parte. Ya, todo fin me dice. Ok. Entonces, vamos al último problema, ¿no? El 14 y el 15 son similares. Y ambas me piden graficar la función y se inverte. Entonces, voy a hacer la... De hecho, que las dos son... Van bastante operativas, ¿no? La 14 parece sencilla, pero no lo es. Voy a hacer la 14, ¿ya bien? Bueno, parece fácil, pero no es. De hecho, que hay problemas de este tipo que pueden graficarlo de una manera más rápida con temas que vienen más adelante, que es, por ejemplo, asíntotas, ¿no? Las asíntotas horizontales, verticales, pero como todavía no hemos hecho ese tema, estamos en... No hay ninguna función, no se puede hacer eso, ¿no? Entonces, solamente se va a basar en cosas del curso, ¿no? Hasta donde hemos llegado. Ok. Entonces, tengo esa regla de correspondencia, 2x entre x más 3, para x menos que 1, y dice, determine la inversa de la función f y grafica y ambas funcionan. Es decir, la función es inverte. Ya. Vamos de poco a poco, ¿ya muchachos? A ver. En primer lugar, le voy a dar una forma más amigable a la regla de correspondencia de esa gráfica. Esa función, ¿no? Esa función. Entonces, yo tengo un método bien práctico sin ir a la parte de... ¿Cómo se llama? De asíntotas. De hecho, que en cierta forma estoy usando algo de asíntotas, pero... más que todo nos basamos en la... en la técnica de graficación. ¿En qué consiste? Primero hay que darle una forma adecuada a esa gráfica, a esa regla de correspondencia. Entonces, yo observo que en el denominador es x más 3. Entonces, lo que aparece en el denominador lo escribo en el numerador. Y después empiezo a acomodar la expresión. Aquí en el numerador aparece 2x. Aquí no aparece 2x. Entonces, convenientemente lo muerco por 2. Ahí obtengo 2x más 6. ¿Pero qué es 2x? Y el resto 6 unidades. ¿Ok? Y después lo acomodo. Ese x más 3 que... que divida cada término. 2x más 3 entre x más 3, 2. Menos 6 entre... Ahí está. ¿Ok? Ese es el primer paso. Acomodar la... la expresión, la regla de correspondencia y llegar a esa forma. Siempre un número, un escalar, que no tiene que ver con x. Menos o más 1 entre x más 3. O no sé. Depende del problema, ¿no? Lo siguiente es aplicar un poco de técnicas de graficación. Ya. A ver. Eso sí deben recordar. Por ejemplo. Ok. Vamos a ir de paso a paso, ¿ya? Vamos a graficar la función... la función recíproca. 1 sobre x. La gráfica de 1 sobre x es de esta forma. Ahí está. Lo que voy a graficar a continuación es 1 sobre x más 3. Cuando tú le sumas 1 unidad. No, bueno. Cuando le sumas 1 unidad al x, se desplaza de forma horizontal a la izquierda. Si yo, en esta oportunidad, estoy sumando 3 unidades al x, se desplaza 3 unidades a la izquierda. Entonces, este punto que era mi base, que era el 0,0, se desplaza 3 unidades a la izquierda. Ahora va a ser menos 3. Y ahí justamente aparece una asíntota que se le conoce como una asíntota vertical. Sino que acá no aparece porque es el eje y viera. Esa misma asíntota que acá aparece. Esa asíntota acá es x igual a 0. Pero como lo traslada 3 unidades a la izquierda, ahora esa asíntota va a ser x igual a menos 3. Y la gráfica sería como tal como lo estamos viendo, ¿no? Sería así. Así. Solo trasladando. Después, ¿qué hacemos? Hay que multiplicar por 6. Para hacerte sincero, y esto ya va a una cuestión de este, el 1 sobre x más 3, lo multiplico por 2, por 3, un número positivo. La gráfica no cambia mucho. Quizás un poco se contrae, después más conca, o en esta parte, pero igual, no pierdes esa estructura. Sigue comportándose de esa forma. ¿Ok? A ver, ¿alguien comentario por ahí? Sí. Ah, como te digo, cuando tú le afectas del x, lo reemplazo por x más 3, o sea, al x le estoy sumando 3 unidades. Una técnica de graficación me dice lo siguiente, si tú le sumas 3 unidades al x, tienes que desplazar toda la gráfica 3 unidades a la izquierda. Aquí el punto era el 0. 3 unidades a la izquierda, menos 1, menos 2, menos 3. Por tal motivo, es x igual a menos 3. Y la gráfica se nos desplaza, nada más. Ya, creo que ahora está más claro. Ya. Ahora, acá viene el detalle. Recuerda que el gráfico 6 sobre x más 3 falta por un menos. Por menos, ¿qué va a pasar? Ese menos le hace lo siguiente. Ese menos, la gráfica, lo que está arriba del eje x, va para, se desplaza ahora abajo. Y lo que está en la gráfica debajo del eje x, se desplaza hacia arriba. Se refleja. Eso me quiere decir que hay un espejo. Hay algunos que le llaman así. ¿Cuál es el espejo? Es el eje x. Es el espejo. A ver, lo que vamos a tomar son los reflejos. ¿Ok? Entonces, aquí sería x igual a menos 3. ¿Cómo serían los reflejos? El reflejo de esta gráfica de verde, que está del menos 3 a la derecha de esta parte, se ve reflejado en ese espejo, sería así. En esta parte, lo reflejo con el espejo, sería así. Ahí. Bueno, ¿qué es lo que nos falta? Lo que nos falta es sumarle dos unidades. Y con eso ya termino la gráfica. O sea, 2 menos 6 entre x más 3. Sumando dos unidades, ¿cómo va a ser? Uy, ¿qué pasó? Uy, que la gráfica no me ayuda a la mano. Ok. Acá sería eje x y eje y. A ver, escuchen esta parte. x igual a menos 3, él se sigue manteniendo. Eso no va a cambiar. Lo que pasa es lo siguiente. Si tú sumas dos unidades a toda la regla de correspondencia, a toda la expresión, más bien ahora se desplaza verticalmente dos unidades hacia arriba. Ok. Pero acá también hay otra asíntota que no se habló de ella. Que es esta parte. Este también es otra asíntota. ¿Qué son asíntotas? Son rectas que se aproximan a la gráfica del más unito o menos unito. Pero no llegan a cortarse. Si se dan cuenta esta gráfica de rojo o el eje x se aproxima a la gráfica de verde. Y la de celeste también se aproxima a esa gráfica, ¿no? La de celeste está acá con él. Entonces, el eje x es y igual a 0. Así es su regla o su ecuación del eje x. Si yo toda la gráfica desplazo dos unidades hacia arriba, entonces, esa expresión va a ser y igual a 2. y hago la gráfica como usualmente de todo está verde. Ahora sería, es como que estos de celeste y de amarilla serían como mis nuevos ejes coordenados. Sería algo por fin. Así y así. Muy bien. Lo que he graficado jóvenes solamente es es la, es toda la función, ¿no? Con todo el dominio de los reales menos el menos 3. Ahora tengo que restringir para mayor o igual que 1 y graficar el inverso y todo eso. Hasta aquí, muchachos. ¿Todo bien? ¿Qué dicen? ¿Quedó claro? Tienen que recordar técnico. Ya, muy bien. Tienen que recordar técnicas de graficación, por favor. Yo sé que algunos no lo han visto, algunos sí. Entonces, repasen por ahí. Pueden ver en YouTube, no sé. Ya, ok. Vamos a hacer la última parte del ejercicio. Porque lo que he graficado en sí es toda la función, pero no he tomado la restricción que x es muy igual que 1. Entonces, voy a hacer eso. Uy, ¿qué pasó aquí? Esa no es la gráfica. No copia todo. Un momento. Un momento. Está más abajo. Copiar. Pegar. Ahora sí. Ya. Ok. En el problema me menciona que debo tomar para mayor o igual que 1. O sea, de esta regla de correspondencia que es la función f, voy a tomar x mayor o igual que 1. El dominio es x mayor o igual que 1. Me da curiosidad calcular cuánto es f en 1. ¿Cuánto es f en 1? Sería 2 menos 6 entre 4. 6 entre 4 es 1,5. 2 menos 1,5 es 0,5. Un medio. O sea, ese valor está más o menos por aquí. Aquí 1 y aquí sería 1,5. Ah, ahora viéndolo bien, jóvenes, la gráfica cuando x es 0, 2 menos, 6 entre 3 es 2, 2 menos 2 es 0, o sea, pasa por origen. Bueno, esa es cuestión por tabular, ¿no? Sale tabulando. O sea, la gráfica correcta debe pasar por origen. Ya, esa parte son delicadeces, ¿no? Son detalles. O sea, la gráfica más 1 sería así. Pasa por origen. Me vuelven x igual a 0 y sale 0. Sí, efectivamente, ahí faltó ese detalle. Entonces, ya está esta parte de la gráfica ya no va, porque estoy tomando mayor o igual que 0, tampoco ya no va a esta parte. Solamente bastaría lo de aquí, ¿no? De hecho, que quizás es un poco más abajo, pero en fin, ya. Sería así la gráfica. A partir del 1 hacia adelante. Bueno, quizás un poco más, no se me hagan, voy a mejorar la gráfica. No me gusta. A ver, un medio. Un medio. Sería este punto. Aquí. Y la gráfica. Ahí está. Ya. ¿Qué es lo que nos dice en el texto? Ya me perdí. Dice, hay que hacer la gráfica de esta función y se inversa. Ya. Bueno, para serle sincero aquí, muchachos, tenemos que hacerlo a escala. Tratar de hacerlo a escala. ¿Ok? Bueno, yo no sé si lo puedo hacer a escala. A ver si me dan, no sé, cuatro minutos más lo hago con un poco de paciencia para que, para tratar de, de, de hacer bien la gráfica, ¿no? Un ratito. No sé si hay una forma de hacer líneas ponteadas. Creo que sí. Ay, ay, ay. No, no sé cómo usará líneas ponteadas. Bueno, ya. Normal, dicen, ya, ok. Ya voy a hacerlo de plomo para que se dé cuenta la, a ver, no sale recta. A ver. Ay, acá viene el problema de horizontal, no hay problema, el problema es de vertical. a ver, muchachos. Bueno, acá hay una regla, felizmente. A ver. No, ahí sale, está bien. Un poquito más acá. Fija. No, esa está muy, muy, muy gordita. y alguna más. Ok, ya muchachos, he tratado de hacerlo a escala lo mayor posible. Ya, o sea, me refiero que cada cuadrado es un unidad, ¿no? Uno, a ver, escúchame, un momento. Ahí está, ahora sí. Aquí es uno, aquí es uno, y efectivamente, ya. La gráfica parte de uno, un medio. A ver, un ratito. Voy a trazar la función identidad. Espero que pase por todos los, las diagonales. Perfecto. Este es y igual a x. Perfecto. Ahí y igual a x. Voy a trazar ese punto cero, uno, un medio. Punto medio por aquí estaría. Ok. Si se dan cuenta, se va a aproximar a y igual a dos. Bueno, de forma conveniente quizás le doy un par de valores para vernos cómo es la curva, ¿no? No sé, quizás le doy dos y tres, ¿ya? Convenientemente. Si x es dos, sería seis entre cinco, uno coma dos, dos menos uno coma dos, cero coma ocho. Un poquito más acá arriba. Un poquito por acá. Si x es tres, seis entre seis, uno, pasa por el uno. Ya. Más o menos la gráfica debería ser un... un... ¿Qué es la gráfica? Ya. Y recuerden que no se pega dos bastante, Pero no llega a cortar. Ya. Esa gráfica es la función x, muchachos. ¿Cómo el inverso? Ya. Recuerda que este punto era uno como un medio. Ese punto ahora va a ser un medio coma uno. Un medio por acá, uno, estaría en esta parte. Un... aquí. Este punto era dos coma... cero coma... dos coma cero coma ocho. Ahora va a ser cero coma ocho por acá y dos. Más o menos por aquí. Ahí, disculpe. Me borro. Ahí está. Y este punto es el tres coma... eh... tres coma uno. Ese tres coma uno ahora tiene que ser uno coma tres. Por aquí. Ya. Bueno, en este caso se aproximaría también al dos de aquí, ¿no? Su gráfica... Ay, no me ayuda la mano. A ver. Algo. Algo por el estilo, muchachos. Y esa sería la inversa. Tiene que ser simétrico ya. Si se habrán dado cuenta, he tratado de ubicarlo punto a punto, ¿no? Si acá es tres coma uno, acá es uno coma tres y así. Tienen que hacer esa... esa técnica, ¿no? Ok, chicos. He tratado de hacerlo lo más entendible y posible. ¿Entendieron, muchachos? ¿Quedó claro? Sí, Rafael. Ya. Ok. Ya, bueno. Como habíamos comenzado, creo que diez minutos tarde, ya he tratado de confesar el tiempo. Ok, chicos. Entonces, ha sido un gusto. Nos vemos la siguiente semana. Voy a mandar un correo dando otra vez las indicaciones para que queden claros. Ok, chicos. Muchas gracias por tu tiempo, entonces. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor.